Amigos, me ven el cabello mojadito. Acabo de llegar de Guamma. Señores, llegué con mi comprita. Un rico baño. Y no hay almuerzo que hacer hoy. Hoy lo que hay es que ayer compré dos pozuelos. Es harina, es tamar en cazuela. Es lo más rico del mundo, la Casa del Maíz. Se las mostré. Y es una harina así con chicharroncito adentro. Pasen por la Casa del Maíz de Jallalía, Florida. Señores, mi quisimos. Y yo, como me encanta la harina. Ay, Dios mío. La harina es una riquera. Señores, traje un pozuelón para acá para mi almuerzo. Miren aquí, señores. Miren esto. Ahora lo calenté en el macropay. La tapa se infló. Miren, miren. Señores, miren esto. Están viendo ahí los pedacitos. Yo se los mostré allá en la Casa del Maíz, pero aquí los tengo. Miren, amigos. Miren eso. Tiene especias. Y tiene pedacitos de chicharrón y casnita. Señores, yo les brindo buen provecho. Esta no es la che de vivencia con su comida. Hoy no hay casa de vivencia. Hoy no hay che de vivencia. Hoy no hay comida de vivencia a la maíz loco. Hoy es de la Casa del Maíz. Bendiciones. Señores, qué rico no cocinar. Que te la hagan así la comidita de la Casa del Maíz. Ay, qué riquera. Ahora voy a almorzar. Buen provecho, mis corazones. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.